A las tres una bulla para Jessica Muy bien, muy bien, pero antes de presentar a Jessica Vamos a presentar a la familia Que es muy importante, por supuesto, para la señorita Jessica Así es que vamos, primero empezamos Presentando a los dichosos padres Así es que señoras y señores Les presento al señor Alejandro Navarro Y su esposa, Lorenza Flores Ay, cangrejito playero Que camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bailan en la playa El aplauso, el aplauso, el aplauso Para el señor Alejandro, la señora Lorenza Que se escuche ese aplauso Zapateale Zapateale, Alejandro Zapatea, Lorenza, dice Ay, cangrejito playero Camina en la arena Va buscando a las nenas Que se bailan en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus manos parados Que parecen a tener Ahí está el aplauso para Alejandro Y la arena, aplauso Por ahí me dijeron que así le decían en México Le decían, el cangrejito playero Le decían, así es que por eso cogió esa canción Bueno, continuamos, continuamos ahora Con el acopio de su hija La niña Alía Hoy se casó el huit, la coche A ver, a ver, a ver La bulla pa' los padrinos La boda la celebraban Allá por la rumorosa La boda la celebraban Allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Y estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfarro Rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está seguido el sombrero Ya está seguido el sombrero Y dijo a sus compañeros Ahí está el aplauso para los padrinos de honor Y la niña Alía, claro que ya unos años más También le celebramos los 15 años Claro que sí Bueno, gente, continuamos Ahora sí vamos a presentar a los chambelanes